En este auto blanco que transitaba lentamente por la avenida Quito, se transportaban los presuntos delincuentes. Al girar por una de las transversales, bajó un hombre con camisa y se dirigió a una de las entidades bancarias del sector. Mientras, el vehículo dio la vuelta hasta la calle posterior, en donde giró en U y esperó unos metros más adelante, hasta que el hombre llegó corriendo, subió al carro y emprendieron la huida. Mientras tanto, por la parte delantera corría la víctima pidiendo auxilio y exponiendo lo que le había pasado. Este modus operandi sería recurrente en esta zona, por lo que muchas personas escogen las horas del día para acudir a retirar dinero e irse lo más pronto posible, sin llamar la atención de los antisociales. A mí en el día, en la noche sí ya me da un poquito de temor. ¿Viene acompañada a veces? Sí, a veces, a veces no. Yo creo que mientras menos se llame la atención es mejor. Rommel Calderón, jefe subrogante de la subzona de policía, señaló que conocen de este tipo de modus operandi, ante lo cual se realizan patrullajes para frenar la actividad de estos sacapintas. Siempre están al interior de los bancos o también en las afueras, viendo qué personas sacan su dinero y empezar a seguirles, o también les pueden salir del banco y proceder a amenazar y quitarles el dinero. Entonces, todo esto queremos evitar. Nosotros como Policía Nacional estamos realizando los trabajos. Otro de los sucesos más comunes en cajeros son los famosos cambiazos de tarjeta. Jaime Mayorga ha sido víctima de este suceso en dos ocasiones. Consideran que es importante que se mejore la seguridad frente a personas con actitud sospechosa, que puedan acercarse a los ciudadanos cuando retiran dinero. Las dos veces que nos hicieron cambio de tarjetas no fue en horas normales, fue en horas no laborables. Es probable que sí se necesite vigilancia policial o privada. Calderón añadió que la ciudadanía debe estar pendiente de quién está a su alrededor al momento de retirar el efectivo para reducir la oportunidad de delito. Cuando van con sus tarjetas de débito a uno de los cajeros de cualquier entidad bancaria, verificar a sus costados de pronto alguna persona sospechosa e inclusive cuando van a digitar, lo que es la clave, tratar de tapar con sus manos para que otras personas no le vean y puedan falsificar o sacar dinero. Por el robo a personas, en lo que va del año, la policía registra 110 detenciones y 10 bandas desarticuladas. Dentro de esta estadística se incluyen a los sacapintas, mientras que se reportan 1.850 detenidos por todas las modalidades de robo en la provincia.